Calvucumbia Canta con sentimiento franco Como dice Tú mi amor Eres en mi vida Una dulce donceña Que ilumina mi corazón Sabes tú Que anoche en un sueño Soñé que tú estabas Amándome mi amor Ay, ay mi amor ¿Qué puedo ser Si tú estás con él? Ay, ay mi amor ¿Qué puedo ser Si tú estás con él? Si eres tú La dueña de mis sueños Si eres tú Y solamente tú No puedo entender Que tú estés amando a él Y yo aquí Sufriendo de amor por ti Y porque eres tú Y solo tú La dueña de mis sueños Chiquitita Baila, baila, mi negrita Y las palmas arriba Y arriba las palmas Y las melodías de amor Y de la Alexander Y esa guitarra y de la violeta Tú, mi amor Tú, mi amor Eres en mi vida Una dulce donceña Que ilumina mi corazón Sabes tú Que anoche en mi sueño Soñé que cruzabas Amándome mi amor Ay, ay, ay mi amor ¿Qué puedo ser Si tú estás con él? Ay, ay mi amor ¿Qué puedo ser Si tú estás con él? Si eres tú Si eres tú La dueña de mis sueños Si eres tú Y solamente tú No puedo entender Que tú estés amando a él Y yo aquí Sufriendo de amor por ti Y los timbales Como suena, Bastián Eso Se sufre Pero se aprende, mi amor Sin llorar Sin llorar Ay, ay mi amor ¿Qué puedo ser Si tú estás con él? Ay, ay mi amor ¿Qué puedo ser Si tú estás con él? Si eres tú Si eres tú La dueña de mis sueños Si eres tú Y solamente tú No puedo entender Que tú estés amando a él Y yo aquí Sufriendo de amor por ti Y con bastante ritmo Y sabor Nos vamos Pero volveremos Caldocombia 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 Gracias por ver el video.